Nuestro programa para que usted tenga la posibilidad también de escucharlo y de responder a lo que decía. Repasamos lo que decía su secretario del interior ayer. Tradicionalmente en toda manifestación que aparece alguna bala metálica, siempre queda una duda de si alguien la puso, si alguien la tiró, si alguien está utilizando el evento ese para tratar de generar un hecho totalmente diferente. La disuasión y la dispersión de las personas que participaron en ese evento fue hecho con munición de dono. Yo tengo para mostrar el tipo de munición que se utilizó. ¿Usted descarta que la policía haya utilizado balas comunes? Nosotros en ningún momento se dio la orden de que se utilizara munición común para poder reprimirla. Por lo tanto no descarta que se pueda haber usado. No, yo nunca desperto nada. Si alguien quiere regresar la denuncia, considera que tiene razón, nosotros investigaremos hasta las últimas consecuencias. Y si quieren darle participación a la justicia, nosotros estamos dispuestos a aportar todas las pruebas que tengamos a la justicia. Bien, hay una aclaración de Vázquez sobre el tema de la disuasión, lo que estábamos hablando recién, ¿no? Y usted me mencionaba el tema de las balas de goma y las agresiones. Yo tengo acá una carta que ustedes emitieron ayer, creo que fue, plena de memoria de justicia ante la represión contra la manifestación en las inmediaciones del Ministerio del Interior. Dice, bronca legítima, represión, cobarde. Y hay varias partes en realidad, voy a leer una porque me queda poco tiempo. Anoche, dice, tanta indignación por una sucesión de hechos asqueantes, no podía menos que expresarse haciendo caer las vallas que rodeaban la boca central de la policía de Montevideo. Un gesto, el de los manifestantes, más simbólico que otra cosa. Un recurso histórico en todo caso, el del fuego para decir basta, acuñando en las luchas de este pueblo desde siempre. Es lo que hablamos recién. Las vallas las tiran los manifestantes y el fuego que usted menciona acá, me imagino que se refiere a las bombas molotov y demás, o sea, es el lanzamiento por parte de algunos manifestantes. ¿Ustedes están justificando este tipo de acciones? ¿Ustedes están de acuerdo con estas acciones? Nosotros estamos defendiendo el derecho de la gente de organizarse. Nosotros hablamos que la organización más delincuente que existe en este país, en todos los países, es la de los estados. Nosotros hablamos de que el Ministerio del Interior es un antro que ampara a represores. Hemos denunciado a los represores del filtro al frente de varias jefaturas del interior y de Montevideo y de Coraceros. Hay varios de los denunciados en la política represiva del filtro. Nosotros decimos, la mayor organización para la delincuencia de estos países que estamos viviendo, que ampara solamente un derecho a la propiedad privada y a la riqueza y al resto de los derechos están relativamente contemplados cuando les conviene o cuando no les conviene. Esa es la organización delincuente. ¿Pero tiene un poder, vínculos con grupos argentinos? Usted mencionaba a Quebracho, por ejemplo, hace un ratito. Yo mencionaba que la prensa dijo que acá estaba Quebracho. Yo le estoy preguntando a usted, ¿tiene vínculo con Quebracho? No, nosotros no tenemos particularmente un vínculo con Quebracho. ¿Ni con ninguna otra organización que tiene? Tenemos con organizaciones de derechos humanos de forma permanente, nosotros tenemos con organizaciones sociales también de forma permanente, hemos participado en encuentros y hemos participado en todas las actividades que hemos podido en la pelea contra la impunidad de ayer y de hoy. Nosotros decimos, la impunidad de hoy está orquestada a través de todos estos operativos que se están realizando y está orquestada en que acá en este país no ha habido ni verdad, ni justicia, ni juicio a los culpables de todos los delitos de lesa humanidad y esa es la situación central de impunidad que se vive hoy. Y eso ampara los delitos de hoy de este Estado. Entiendo lo que me está diciendo. Decimos que Vázquez también debería tener un poco de memoria, ir a la raíz de la violencia. Ustedes están luchando contra la violencia, ¿no? Obvio. Pero luchar violencia con más violencia no es contraproducente, no es un gesto de intolerancia. La escuchaba el otro día, usted le hacía una pregunta en la radio, le decían, ¿por qué no van al Ministerio del Interior, piden una reunión con las autoridades y les plantean su disconformidad, su diferencia? Usted decía, nosotros no negociamos con el Ministerio del Interior. Y una manifestación que termina con hechos violentos propiciados por los propios manifestantes, ¿no es peor a la hora de defender la libertad, como ustedes dicen que hacen? Bueno, mirá, eso yo te voy a decir, me parece que ameritaría un debate previo. A mí me gustaría que alguna vez en algún medio de estos grandes de comunicación, en las mañanas, porque yo escucho todas las mañanas, ¿cómo se conforma opinión sobre lo que es la violencia? Yo tengo una interpretación, y nosotros históricamente tenemos una interpretación de lo que es la violencia, y de cómo se soluciona el problema de la violencia de este sistema, que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con las reivindicaciones históricas de los trabajadores, que tiene que ver con los logros y con la contemplación de todos los derechos humanos, porque todos son los derechos humanos. Hoy el Estado uruguayo va a violentar nuestros derechos humanos sobre nuestro territorio, con el proyecto de minería abierta, va a violentar con la privatización de balizas, de las alemas de balizas. Hoy se está movilizado... Entonces yo lo que te digo... Pero no me estás respondiendo lo que le preguntaste. ¿Por qué no negocian con el Ministerio de Oriente? Porque no hablan, en vez de ir a una marcha y tirar bombas molotovias. No, nosotros no vamos a una marcha y tiramos bombas molotovias. Eso está reduciendo absolutamente lo que nosotros hacemos. Nosotros somos una organización de derechos humanos que hemos desarrollado cientos de actividades, debates, marchas con miles de personas a lo largo de estos 11 años que existe Plenario de Memoria y Justicia y nosotros hemos reivindicado el derecho de este pueblo a la lucha, a la reconstrucción de los sueños. Hoy están vaciados esos sueños, porque aquí aparentemente todo es claudicación. Y cuando todo es claudicación, nosotros vamos a defender los derechos de la protesta de la gente. Pero eso está bien. Una cosa es el derecho a protestar, pero otra cosa es que usted me diga, defendemos el derecho a protestar. No hubo premeditación, o sea, nosotros Plenaria de Amor y Justicia no llevamos bombas molotovias, pero desde la manifestación se tiraron. Y después usted justifica estos sueños. Nosotros justificamos que la gente se defienda. Digo, acá lo que nosotros decimos, inclusive ese corte del molotov que se tiró en medio de la calle Carmo, un incendio, ¿a quién afectó? ¿A quién afectó? Paró a la policía que venía corriendo con el camión. Eso fue lo que se hizo. Fue esa la situación que se dio. Entonces acá no exageremos. Acá a mí me gustaría que, en vez de estar hablando todos estos debates, ¿cómo nosotros solucionamos el problema del hambre en la zona? ¿Cómo solucionamos el tejer las redes solidarias que se han destruido? Ese es el problema. Está bien, pero bueno, esos temas... Entonces, a mí me gustaría tener un debate sobre cómo vemos nosotros qué implica la violencia. Está bien, no hay ningún problema. La riqueza de unos, la pobreza de unos. Lo que pasa es que no, está muy bien. Hay temas sociales que forman parte de la idiosincrasia uruguaya, que no se han resuelto a lo largo de la historia, y que se debaten todo el tiempo. Yo coincido que hay temas para resolver. Ahora, una cosa es debatir los temas, y la pobreza, y las situaciones de ruptura del tejido social y demás, y otra cosa es justificar que, porque existen desigualdades aún en la sociedad uruguaya, se puedan realizar manifestaciones agresivas, violentas, y que terminan con hechos peligrosos hacia los propios manifestantes, incluso, en algunos casos. Yo digo, está bien lo que usted me dice, pero separemos los temas, porque, o sea, no podemos siempre estar diciendo que porque hay desigualdades todavía en Uruguay, vamos a ir a tirar algo más molotov. Hay más desigualdades todavía en Uruguay, no es que todavía existan desigualdades, hay más desigualdades. Y cuando un policía le pisa, cuando un policía le pisa la cabeza a un niño en un allanamiento... Pero está bien, pero ¿por qué no denuncian eso? Igual no presentan pruebas. Pero perdón, nosotros estamos denunciando, hoy el Sur, y el Sur, una organización que trabaja a través de derechos humanos, está planteando que la gente denuncie todo esto. Y nosotros estamos diciendo, los vecinos se tienen que organizar contra el abuso policial, y por eso se hizo esta marcha. Yo digo, creo que aquí cabe volver al debate sobre la raíz de la violencia, para después discutir de qué manera se defiende la gente, y de qué manera se crean otros códigos de solidaridad y convivencia. Se me terminó el tiempo, le agradezco mucho. Le quiero finalizar con una pregunta. ¿Plenaria de Memoria de Justicia qué es? ¿Es una organización anarquista? ¿Es de izquierda? ¿Cómo se autodenomina? Bueno, Uruguay, acá en Uruguay... Nosotros insistimos desde la propuesta de Valle, de la Comisión para la Paz, en la cual nosotros decimos que el Estado intenta ponerle un punto final al tema de los derechos humanos. Plenaria está organizada por grupos de trabajadores, de radios comunitarias, de expresas y expresos políticos. ¿Tiene una ideología política, Plenaria? No, no la tiene. Plenaria tiene una cantidad de elaboración de librillos, que si ustedes quieren, nosotros se los podemos traer, para que vean de qué manera. Plenaria no es ni anarquista, ni troquista, ni... ¿Pero qué tipo de Estado quieren Uruguay plenaria? ¿Qué tipo de gobierno? No queremos un gobierno. Nosotros queremos trabajar... ¿No quieren el gobierno? Nosotros queremos trabajar el tema de la impunidad de ayer y hoy, y queremos trabajar en cuanto a generar un solo juicio a todos los represores, y un juicio por genocidio, un juicio público, un juicio donde se planteen todas las verdades delante de la gente, y que no siga corriendo de la manera que está corriendo la impunidad hoy aquí en el país. Leite, le agradezco mucho que nos haya acompañado, ha sido un placer. Que pase bien. Amigos, hacemos una pausa en Arriba Gente, queda mucho más para compartir con ustedes.